¡Hola chicos! ¿Cómo están el diodo? Y acá en Cheggler vamos a ver un nuevo episodio de Sopper Galeta Magica Estamos dentro del hoyo de este tipo Y... Y no sé de dónde está el miedo Entonces... Sinceramente, cada vez lo hacen... Es ese M, chicos No puedo creerlo No me lucidaron Entonces... Veamos... Oh, qué asco Entonces, entré en contacto con... Estos bichos asquerosos... Dos miles muchísimo... Pero como les dije, ya no tengo pociones... Así que... O sea, tengo muy pocas posiciones... No... No sé cuánto más resista... Cada vez entrándome más en los lugares... Y... Y... Uno pretende sinceramente... No... O sea, uno no pretende sinceramente entrar con un montón de pociones... Y... No sé... Y... Luego no poder... Eh... O sea, pelear tanto y no poder salir... Por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuatro... No sé... El... Deja... El... Entonces... Uno espera... Para vivir vivo de esto... Veamos que pasa... Entonces... Supongo que a lo mejor... Una bomba Hiroshima No No sé Ok No me imaginaba Entonces me voy a ir porque no quiero que me pegue Quiero intentar evitar peleas Esto si es bomba Hiroshima Esto si me... No es por el tipo de cerradura, esto si es bomba Hiroshima Definitivamente Entonces aquí igual saqué una poción pequeñita, no es tan mal ¿Celular? ¿Celular? Dime quién espera de que dentro de esto te encuentres con ese tipo de monstruos Vamos a correr, no tengo tantas pociones Tengo un puto Bucélago Y no creo que se corra la verdad No se va a correr La verdad No lo sé Le falta una batería si se dan cuenta Es la única forma de que esto funcione Es la única forma de que esto funcione Seguramente se va a enojar Lo más probable es que sea así Que se enoje No se enojó Así que genial eso Vamos a... Agarrar esto de acá Tiene tantas cosas que... La verdad que... Me impresiona Tengo 53 amigos Y esas bolitas... Esas bolitas son un asco, en serio No voy a decir lo que dijo, pero Tengo que preguntar este espíritu ¿Quieren que les cuente la historia por qué? Porque analmente fue los alusán para jugar con juguetes raritos por atrasillo Te vamos a tocar con este poder Sí, veamos ¿Qué nos recibe? Entonces... 21.000 tiene de vida es muchísimo, tengo tres y una grande me voy a quedar sin pociones, es lo que destaco en mi futuro no sé qué voy a hacer como que se me están agotando los suministros, ni siquiera te demoran en un sitio para comprar qué bueno sería que pudieras comprar comprar en algún sitio wow eso me dejó entonces voy a intentar seguirme con algo más fuerte que son los peos lo malo de todo esto es que ese tipo ni siquiera le da como que mis poderes de fuego o lo que sea no le afectan en nada no sé lo que voy a hacer me queda muy poquito por resistir si me preguntan por qué me río es porque ya no sé qué hacer o sea en serio no, no, no sé ahí tienen 4000 de día acá cada uno se se pilla va a tirar un manada y con eso Y lo peor de todo es que hago un ataque malo, no basta con no tener pociones, sino que tengo que atacar malo, y eso es putamente puto. La pregunta del millón de dólares es, chicos, ¿aguantaremos? ¿Alcanzaremos a matarlo? ¿Le podremos dar su historia al final? No lo sé, me quedan solo dos pociones de salud, o ahora me queda solamente una, y aún le quedan 6.000 de vida. Y lo peor de todo es que ni siquiera curé, o sea, ni siquiera curé. Se me quedaron las cosas. Cuatro mil. Yo creo que vaya a cambiar. Entonces... Esa es mi cara, no tengo otra. ¿Qué sabes hacer? Dime qué sabes hacer algo, por favor. ¿Hay alguna poción? No queda ninguna poción. No queda ninguna poción. A ver, necesito cambiar. Cualquiera. Cualquiera, o sea, en serio que... Esto recién lo aprendí. Lo aprendí recién, o sea que no digamos que es algo que sabía, no tenía pérdida que puede ser. Así que podría... Podría... Llegar algo. Tal vez. Si es que todo sale bien. Y le hago... Un par de golpes más. Cambiar. A ver, el bardo. Entonces... Estoy cambiando con todos los tipos... Que tengo. Por eso me lo puedo revivir. Es como lo único que se me ocurre. ¡Muardo! No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo. Ni siquiera he... Ni siquiera he podido... Que pelearle, pegarle, pero... Si lo matan... Creo que... Creo que si lo matan es... Mucho peor. Entonces... Ya lo maté. Ahora tengo que... Tratar de... ¿Qué puedo hacer? No está tan mal, ¿eh? No está tan mal, ¿eh? Pensé que podía ser peor. En serio, o sea... Pensé que... Que podía ser peor. ¡No lo creamos! 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 No puedo creerlo. Entonces, chicos. Esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben. Suscríbanse al canal. Déjenme likes. Comenten bajo el vídeo. Y los veo en el próximo episodio. El pasado para que la vida mágica. Ya no sé qué voy a hacer. Así que... Veamos el próximo episodio. ¿Qué pasa?